Este video es patrocinado por Ultrasports, tenemos todo el equipo para tu equipo. Su calidad era indiscutible, pero hasta el mejor cazador se le va la liebre. Hablemos de Kalusha. Nació un 16 de agosto de 1963 en Mufu Lira, Zambia. Desde pequeño demostró su talento y habilidad, tanto que lo pusieron en la mira del Real Madrid. Equipo al cual llegó en 1979, pero pasó al FC Barcelona, donde estaría hasta el año del 85. De ahí pasaría al Círculo de Brujas y al PCB Heindhoven. Pero su destino lo llevaría al nuevo continente. En el año de 1994, Kalusha llegaría a las filas de la América, equipo dirigido por el señor Leo Benjáquer. Apodado la abeja africana, junto a grandes jugadores como Villic, Joaquín del Olmo, Zague, Cuauhtémoc y otros más, mostraron un fútbol ofensivo pocas veces visto en el fútbol azteca. Kalusha mostró inmediatamente su calidad con grandes goles y asistencias. En cada partido, Kalusha daba cátedra con su elegancia futbolística. Sin embargo, es más recordado por su error increíble que tuvo contra el Cruz Azul en cuartos de final. En un contragolpe, Kalusha avanzaba solo contra la portería, o como diríamos acá en México, solo contra el mundo. La portería había quedado sin portero, ya que Scoponi había ido a rematar. Y lo inimaginable pasó. La abeja africana falló con portería abierta, tal cual como una puerta, de par en par. ¿Cómo recuerdo ese día? No podía creerlo. Kalusha fallaba lo que nadie podía fallar. El balón pegó en el poste. Kalusha y en la América pasarían a semifinal, donde el Necaxa los eliminaría. Kalusha siguió con las águilas hasta el año del 97, llegando a los rayos de Necaxa. Posteriormente llegó a Emiratos Árabe con el Al-Guada, regresando al fútbol mexicano con el León, Irapuato, Veracruz y Correcaminos, con el que finalmente se retiró en el año del 2000. Kalusha, no obstante de estar retirado, no se ha separado del todo del mundo del fútbol. Y en su país fue entrenador e incluso llegó a dirigir la selección nacional. Y fungió como presidente de la Asociación de Fútbol de Zambia. De lo poco que se sabe de Kalusha fue que la FIFA lo sancionó con dos años, alejándolo de toda actividad relacionada con el fútbol y más de 100 mil francos suizos de multa. Esto ya que fue considerado responsable de recibir sobornos del qatarí Ben Hanman, por votos para aspiraciones presidenciales y en adjudicaciones de los mundiales 2018 y 2022. Kalusha dejó huella en México por su buen fútbol, pero también sin duda por el gol que nunca fue. Pero para todos sus fans de México, que no deben de ser pocos, Kalusha mandó un mensaje por el Instagram de Rafael Márquez, donde manifiesta que algún día regresará a su México lindo y querido. Ese fue Kalusha, si te gustó el video te invito a que te suscribas, a que compartas este contenido. Regálame un like, lo cual no te cuesta nada y a mi me ayuda bastante. También es momento que des click en la campana para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un video. De igual manera te invito a que dejes tu comentario en la caja, que recuerdas de Kalusha. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto.